Una temporada con mucho movimiento en la sala municipal de exposiciones, con artistas locales, algo que afortunadamente continúa, pero en primer lugar te pido un balance de lo que pasó durante este verano. Sí, como vos decís, toda la temporada pasaron nueve artistas locales, las muestras rotaron por semana, todos los jueves había una nueva inauguración, así que desde la Secretaría estamos re contentos por esta reactivación, sobre todo después de todo el año de pandemia que estuvimos guardados, también los artistas plásticos que por suerte estuvieron produciendo un montón, así que re lindo, re linda la temporada con todas las actividades. Hola licenciada, le consulto sobre la devolución de los artistas, porque había muchos que por primera vez exponían, o por ahí en verano, donde tenían la posibilidad de que haya visitantes de otras ciudades que los vean, les generaba otra ansiedad y expectativas, ¿cómo lo dieron? Re bien, súper contentos todos por la afluencia del público, como vos bien decís, no solamente los colegas artistas y también los aficionados al arte, sino también los turistas, que se enteraban y pasaban y un feedback recopado, la verdad muy interesante. Con otra frecuencia, ¿este ciclo de muestras continúa todo el año? Sí, todo el año. Volvemos a lo que es la normalidad, que es cada 15 días la rotación de las muestras. En el verano se cambió para poder incluir a más artistas, porque si no son cuatro artistas en todo el verano, es muy poquito, de esta manera podíamos ampliar el juego. Y ahora sí, la que está ahora, que es Carolina Castillo, que presenta su muestra Pueblo de Mar, estará disponible hasta el 17 de marzo inclusive, ya el 18 inauguramos una nueva, alusiva al Día de la Memoria, va a exponer justamente Memoria, se llama la exposición, de un artista de Valeria del Mar que se llama Néstor Echeverría, que es un artista genial y su obra es muy comprometida, así que va a ser alusiva a este tema. Bien, la visibilidad que tuvo el ciclo, ya lo tenía, pero por supuesto en verano se intensificó, ha hecho que muchos artistas también posen sus miradas sobre esta sala. Quienes quieran ofrecer sus obras para poder exponer, ¿pueden hacerlo? Sí, por supuesto. Pueden mandar mail a cultura.pinamar.gov.ar o acercarse a la oficina y dejar sus datos y nos comunicamos enseguida. ¡Gracias!